La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. ¿Cómo mejorar la ortografía de los niños? Es una pregunta que hacen los padres cuando sus hijos empiezan a escribir. Hoy les traigo cinco estrategias. Lo primero, crea el hábito de consultar el diccionario. Cuando el niño le surja alguna duda sobre cómo se escribe una palabra y qué significa, sugiérale que la busque en el diccionario. Lo segundo es que promueva el hábito de la lectura. Niños que leen mucho raramente presentan errores de ortografía. Tercero, practique dictarle. Además de que aumenta la destreza y la rapidez a la hora de escribir, aumenta su ortografía. Motive a su hijo a escribir cosas como la lista de compras, mensajes para otras personas o incluso que empiece un diario. Eso sí es importante que lo hagan a mano, ya que el autocorrector que ofrece la tecnología no es buena idea cuando están comenzando. Por último, podemos jugar a deletrear, a deletrear palabras. Y lo podemos hacer como un concurso familiar. Vamos a hacer tarjetas con las palabras que han escrito mal con más frecuencia o pueden practicar palabras que se confunden a menudo. Por ejemplo, esas que van con B o con V, con G o con J, o esas que llevan H. Te recuerdo que en Schools of Excellence somos cuatro escuelas. San Margaret en Belén, San Josef en Moravia, San Peters en Curridabad y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como schoolsofexcellence.cr o escríbenos al WhatsApp 6475-7294. Schools of Excellence presentó la sección en la ABC de la educación.